Ángeles Rawson, la joven que está en tu pantalla, causó un impacto enormemente, principalmente en América Latina, pues nunca antes había escuchado un caso, como el que te narraré este día. El 11 de junio de 2013 es una fecha recordada por muchos, y a pesar de que en menos de un año se cumplirá una década desde lo sucedido, es una herida que aún permanece, tanto en su familia, como en los habitantes de Argentina. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar, te quiero pedir que si uno te ha suscrito, por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Ángeles Rawson, de 16 años, mejor conocida por su familia como Mumi, nació un 22 de octubre de 1997, dentro del seno de una familia de mediana clase. Jimena, su madre, la describe como una buena hija que gustaba de pasar grandes ratos con su familia. Era una joven carismática y bastante sociable. Ángeles era la única mujer que habían engendrado sus padres, pero aún así, sus hermanos Jerónimo, Juan de la Cruz y Axel, la consentían y la protegían demasiado. El divorcio de sus padres no la perjudicó en nada, pues decía que amaba a ambos, y solo por eso no quería verlos en peleas constantes. Ángeles, era una apasionada de la política, festejaba las fiestas padres de su país, le encantaba la historia, escuchar música, y sin dejar a un lado que era una fiel seguidora del anime. De hecho, tenía un grupo de amigos de cosplay, con quienes disfrutaba disfrazarse. Además, era muy abierta en las decisiones que tomaba su mamá, y gracias a ello estuvo de acuerdo en que Jimena tuviera una nueva relación sentimental. Mumi siempre destacó en sus estudios, y como muestra de lo anterior, es que durante su cuarto año en bachillerato, fue abanderada de su colegio Virgen del Valle, ya que una característica para poderlo llevar a cabo, es que sus calificaciones fueran elevadas. Ángeles deseaba ser psicóloga, y debido a esto, es que buscaba destacar en sus estudios, pues le ayudaría a ingresar a la universidad que quisiera, así que se volvió bastante persistente. Una vida común que hacía muy feliz a la joven, pero todos sus sueños se vendrían abajo, el lunes 10 de junio de 2013, ya que tras salir de su edificio de la calle, Emilio Rabignani, 2360, a eso de las 8.28 am, nunca más volvió. Al momento de su desaparición, según las cámaras de seguridad, vestía el uniforme del colegio, y llevaba con ella las cosas que necesitaba para su clase de gimnasia. El tiempo transcurrió, pero Ángeles no aparecía. Su madre preocupada, avisó a las autoridades sobre su desaparición, Tomando como referencia, que su hija jamás había llegado tan tarde. La policía inmediatamente comenzó con la búsqueda, y dieron aviso a la población en general, en caso que se enteraran de algo, pero en 24 horas, nadie informó de algo al respecto. La familia estaba consternada, no entendían a qué se debía esto. Llamaron a sus amigos y conocidos para saber si la habían visto. Pero eran constantes negativas, y tan dolorosas, que prefirieron no insistir, y esperar a lo que las autoridades informaran. Y de un día a otro, el dolor se haría más fuerte, pues les dieron a conocer, tras analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, que Ángeles, si había llegado a su edificio, iba bastante tranquila, y no mostraba que alguien la viniera siguiendo. Y lo más extraño, es que observaron cuando ingresó a él. La policía inmediatamente, giró la averiguación en contra de todos los integrantes de su familia, pero principalmente, de su padrastro Sergio Opatovsky, un hombre que tras enviudarse mudó al apartamento de Jimena, luego de tres años de relación. Tenía sus propios hijos, pero nunca hubo diferencias entre unos y otros. Incluso los hijos de Jimena, lo llamaban cariñosamente, Pato. Pero lo anterior no le interesaba a las autoridades, pues sabían de muchos casos en que el victimario, estaba más cerca de la víctima. Sergio fungía como el padre de los hijos de su pareja, y cuando Ángeles desapareció, él era quien se hacía cargo de las entrevistas a los diferentes medios de comunicación. Sin embargo, los habitantes veían mal esto, pues decían que su comportamiento era un tanto extraño, pero nunca explicaron el porqué. Lamentablemente ese mismo día, el cadáver de Ángeles fue encontrado entre cientos de kilos de basura, en la planta de residuos de la CEAMSE, de la localidad de José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires. Las miradas rápidamente apuntaron así ese macabro descubrimiento, ya que el cuerpo de Ángeles aún llevaba puesto el uniforme escolar y tuvo que pasar por todo el proceso que ocurre con toda la basura que llega. Pasó del recolector de desechos hacia el compactador y finalmente a la planta de reciclaje. A simple vista era muy difícil saber cuáles habían sido sus últimos instantes en esta vida, por lo que el cuerpo fue llevado al médico forense y la conclusión indignó a los familiares y habitantes de Argentina que hicieron de su caso un hecho mediático. Su autopsia determinaba que había sido golpeada en reiteradas ocasiones, sofocada y estrangulada por su perpetrador. Tenía lesiones en genitales, rodillas, en la cara interna de los muslos y en una de sus ingles que les indicaba solo una cosa, había sido violentada sexualmente. Pero la autopsia les indicó con certeza que el asesino no había llegado a consumarlo. Mumy presentaba fracturas en la zona torácica, en la clavícula derecha y del apófisis dorsal de la vértebra. Fractura en sus costillas y en su cuello tenía un gran moretón debido a la presión que hicieron con los pulgares. Su boca presentaba lesión producida por sus dientes, sus muñecas lucían moradas y en la parte trasera de su cabeza había sangre coagulada que había sido producida por un fuerte golpe. Muchos de los golpes que tenía en su cuerpo eran por la fuerza que había ejercido su agresor, solo que no había sido producido por un objeto. Por ejemplo, las costillas fracturadas se dice que fue porque estuvo sobre ella por mucho tiempo, por lo que se retiró la especulación que estaban así por haber sido comprimidas por la máquina de reciclaje. Las personas tomaron esta historia como si fuera suya, clamaban justicia y exigían que se diera con el culpable, sin importar si era un desconocido o alguien muy allegado a la familia, por lo que inmediatamente señalaron a Sergio como sospechoso de su asesinato. Muchas teorías giraron a su alrededor, una de ellas que Ángeles mantenía un amorío secreto con uno de los hijos de Sergio, que era menor a ella y que además tenía una discapacidad leve. Ante la falta de pruebas, se llamó a algunos testigos para que declararan en contra de Sergio, y fue entonces que un plomero y un gasista sirvieron como un confiable testimonio para los investigadores, los cuales involucraban a su padrastro como el responsable de la muerte de la joven. Por una simple razón, Ángeles tenía rastro de haber sido estrangulada y Sergio trabajaba como instructor de pesca y obviamente en su casa tenía mucho hilo que lo incriminaba sin pensarlo dos veces y si no era suficiente para toda persona que dudó de su culpabilidad, cuando la policía pidió poder revisar su equipo de trabajo, se puso muy nervioso. Pero su incriminación no duraría mucho, ya que un video de un banco fue el que lo salvó de estar a punto de pisar la cárcel, pues en él se podía ver a Sergio a la misma hora de la desaparición de Ángeles, retirando su pensión. Entonces, ¿quién había sido? Se preguntaban muchas personas. Quizás ya estaba muy lejos de Argentina y por eso no podía andar con él. Temían que este asesinato pasara la larga lista de los casos que quedan impunes, pero ocurrió lo contrario, pues un hombre identificado como Jorge Néstor Mangieri se hizo presente cuatro días más tarde para dar a conocer que él era el verdadero asesino. Con esta autoinculpación no necesitaba el más. Aunado a esto, el hombre tenía 34 arañazos, principalmente en su torso. Y para confirmar su confesión, es que debajo de las uñas de Ángeles se encontraron restos y tras analizarlos se informó que pertenecían a Jorge. Este hombre la conocía bastante bien, sabía a qué hora salía y llegaba a su apartamento. Y claro, la policía había acertado en algo. El perpetrador era muy allegado a ella, ya que Jorge era nada más y nada menos que el portero de su edificio. Si algo llamaba la atención en la joven, era su inigualable carisma, que siempre iba acompañado de una sonrisa amable. Y en su edificio la conocían muy bien, pero no tanto como ocurría con Jorge Mangieri, su portero. Jorge era un hombre que no había concluido sus estudios básicos, estaba casado desde hace mucho tiempo y aparentemente tenía un matrimonio feliz. Diariamente se veían y aquel día, como ya era costumbre desde que Ángeles tenía seis años, intercambiaron algunas palabras con una que otra broma para amenizar el momento. Luego de conversar por algunos segundos en la planta baja, Ángeles decidió partir a sus clases de gimnasia. Casi una hora y media más tarde, Ángeles volvió al edificio, ingresó, pero tras encontrarse con Jorge, no se le volvió a ver. Ese hombre al que la mayoría describía como atento, bromista, trabajador y amable, era el único responsable de desecharla en una bolsa de basura, sin importarle que desde hace diez años conocía a su mamá. Luego de su detención, Jorge se declaró inocente y confesó que no tenía nada que ver con su asesinato y hasta se atrevió a pedir que hicieran justicia. Sin embargo, todo se le complicaría durante los veintidós días en que se llevó a cabo el juicio, pues los testigos fueron una clave importante para ingresarlo inmediatamente a prisión. Primero, la empleada doméstica de la familia de Ángeles explicó que nunca llegó al apartamento, pero que las grabaciones detectaron movimiento tras llegar de sus clases. También el primo de la esposa de Jorge lo había ido a ver para contarle que tenía muchas ganas de ir al monte, conversaron por algunos segundos hasta que el agresor con palabras muy seguras le preguntó. Este cuestionamiento inculpó al primo de su esposa y fue condenado a cuatro años por encubrimiento, pues había algo que muchos desconocían y que solo un juez se atrevió a investigar y es que él había sido el que le había dado las indicaciones para que no lo descubrieran y que se hiciera marcas con un cigarrillo para que ocultara los arañazos. Por su parte, el jefe de turno de la alcaldía del servicio penitenciario dijo que Jorge, el día de su detención, no paraba de llorar y gritaba que había sido un accidente. Muchos vecinos se quejaron de su actitud, entre ellos la habitante del 5A que aseguró que Jorge llegó a acosar a la mujer que la ayudaba con la limpieza y que en ocasiones ella debía salir para correrlo pues era tan insistente que hasta le llegó a regalar bombones y se atrevió a seguirla hasta su casa. Lo mismo ocurrió con una niñera del 7D y otra mujer que laboraba en el edificio pero esta última tuvo que renunciar a su trabajo pues le llegó a decir a su esposo que aquel hombre le daba miedo. Sin duda un caso que te deja sin palabras pues Ángeles se defendió hasta el final de su agresor de ahí que la golpeara tantas veces y que terminara por asfixiarla porque solo de esta manera podía llevar a cabo sus perversiones. Su sofocación duró al menos 5 minutos y después de haber concluido con su plan buscó deshacerse del cuerpo amarró sus muñecas cuello tubillos colocó una bolsa en su cabeza y ocultó su cadáver en una bolsa negra para más tarde llevarla a un contenedor al que constantemente iba para dejar toda la basura. por supuesto que la defensa de Mangieri proclamaron su inocencia e instalaron la duda sobre los estudios de ADN que lo incriminaban. Jorge fue condenado a cadena perpetua por feminicidio en conjunto por hostigamiento sexual. Jorge Mangieri cumple su sentencia en el complejo penitenciario federal 1 donde están los reos que no representan peligro. Para limpiar su historial criminal trabaja seis horas diarias en el área de mantenimiento y hasta retomó sus estudios pues tiene la esperanza que al salir de prisión puede ejercer alguna carrera profesional. Sí, simplemente dos palabritas señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia soy inocente no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumy y nada más solo eso y que se haga justicia nada más nada más. Gracias. Gracias. Con la prisión perpetua Jorge podrá salir hasta 2048 es decir cuando tenga 80 años y ante esto la madre de Ángeles espera que el feminicida de su hija reconozca por completo la autoría del crimen ya que solo así evitará que salga antes pues lo reconoce como un peligro para las mujeres. Pues familia eso es todo por este día espero que te haya gustado y si es así por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande y aprovecho para enviarte un fuerte abrazo Margarita Silva ya que este video fue gracias a tu sugerencia yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva que seguramente será aún más estremecedora familia que pasen un excelente fin de semana les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén y nos vemos en el próximo video chau chau chau